Fracción de un número. Empezamos aquí colocando la fracción 7 décimos, D es multiplicación y ahora el 90. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría dividir entre el de abajo. Conviene el 90 porque el 90 entre 10 es exacto, sale 9. Quedarían 7 por 9. Y 7 por 9 es 63 y ahí termina. Siguiente, bájalo un tercio, D es multiplicación y ahora 75. Y lo mismo, 75 entre 3 es 25. Quedaría 1 por... y esta división 25. 1 por 25 es 25 y ahí terminan. Siguiente, bájalo un tercio.